J CREACIÓN J CREACIÓN J CREACIÓN J CREACIÓN ALGÁN ACHIÓN JA вещ filling Pablo! ¿Dónde? Judas! ¿Dónde está? Pablo! ¿Qué es lo que te haces? ¡Cashi! 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 ¿Dónde está? ¿Pablo nunca entendió esto? ¡Pablo nunca encerraba, Shih! ¡Cashi! ¡Ah! ¡Bab. Sexta. ¿Te acuerdas? ¿Quién está en la pérdida? ¡Ah! ¿Quién está en la pérdida? ¿Quién está en la pérdida? ¿Eso es desde el martín? ¿De qué ha hecho? ¿Es desde el martín? ¿Es una pérdida que el santo en la palestra? No, ¿estas como solo quieres? Hay una buena experiencia. ¿Vidélissa? Digo bien. ¿Verdad? No te ha gustado. ¿Cómo estás? ¿Te querías me dar un poco? ¿No? Si puede que me guste, ¿verdad? ¿Cómo te pareces? No te vale... No te vayas a sentir sola. Hola, no puedo pagar el dinero para un solo. Soraya, ¿qué acabas de? ¿Por qué lo puedes irme? ¿Cómo te saides? Siento lo que hay allá. ¿No me cuido en ella? Si. Oh, no tiefe en me. Oh, la esperto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero después de eso, supongo que la madre es una mujer en general. Si alguien tiene que buscar la gente, si alguien tiene que buscar la gente. Eso es todo lo que tiene que buscar la gente. Y para las máquinas, las máquinas de la gente, yo pienso que cada máquina tiene que ver. ¿Cómo se dice eso? ¿Vale? Con esto se puede hacer una mucha taxa con toda la gente. Si, ¿verdad? Ya~~? Si vas a la gente puede comprarse y ponerle el trabajo aquí. Ok, pues si le da gente va a un poco a $10, o sea, le 22. ¿Vale con el dinero? Ya, ya que si no, me he conocido mucho y no ya funcionar. No en espero que tenga 10% para la rentabilidad del 8%. Porque le 0% es así. ¿Y a los 20% para que se aconseguen? No hay problema y por qué no hablamos sobre eso. No hay problema y por qué no esta a ti. No hay problema y por qué no hablamos de los télfones. No lo preocupes. Gracias por ver el video. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se quiere? Los padres. ¿Qué es lo que nos llamamos? El rey es de la vida. ¿Todo esto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Para mi papá? ¿Para mi papá? ¿Para este? ¿Quién es el Espíritu? ¿Comeré en medio? ¿Para lo que no sellé? Tiene el corazón de la gente ¿Habes? No, no! ¿Estás mal conして? ¿nuestro ¿Sabes? ¿No puedes ver? No, no puedes ver, nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? Sí, no te preocupes. En realidad, yo no me trabajo. ¿Quién es el video? ¿Qué es eso? Imagina que yo no tengo el video. ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? ¿Qué way es el video? ¿Nosotros dicen? ¡Kven Americano! Conse戰 unажamiento. Desde que yo no tengo... ¿Quién es el video? Sí, no puedo hablar simplemente en mi casa. Ahí vas y a verme. ¿Qué viene de mi casa? Es actualmente nosotros. No hay余nas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bamie! ¡Bamie! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¡Esto es lo que nos vemos! ¡Adiós, te guste! ¡Adiós, te guste! ¡Adiós, te guste! ¡Suscríbete! ¡AH! ¡Adiós, nos vemos! ¡Esto nos vemos! ¡Busos! ¡Adiós, nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Genial, nos vemos! Gracias por ver el video.